Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo, cuarta edición de los autores Dennis Gessiel y Warren S. Gray, capítulo 9.3. Series infinitas, serie geométrica. Del capítulo 9.3 voy a resolver los problemas del 25 al 27. Leamos los siguientes apuntes. Series geométrica. Una serie donde cada término después del primero se obtiene al multiplicar el término precedente por un número real fijo, R, que se llama razón común. Se denomina serie geométrica. Aquí se tiene la serie geométrica. El primer término es A. El segundo término se obtiene multiplicando el primer término por R. El tercer término se obtiene al multiplicar el segundo término también por R. Y así sucesivamente. Y aquí está la misma serie geométrica expresada con notación sigma. Y donde A diferente de 0 y R son números reales fijos. Ahora leamos el teorema. Suma de una serie geométrica. Primer criterio. Si el valor absoluto de R es menor que 1, entonces la serie geométrica converge y su suma es igual a A sobre 1 menos R, donde A es diferente de 0. Segundo criterio. Si el valor absoluto de R es mayor o igual que 1, entonces la serie geométrica diverge. Escriba cada número decimal periódico como un cociente de enteros. Aquí en el problema número 25 se tiene este número decimal periódico. El número de decimales es infinito. Y tiene periodo 1. Esto es, el decimal que se repite infinitamente tiene una sola cifra. Y debemos escribir este decimal periódico como un cociente de enteros. Esto es como un número de la forma A sobre B. Con A y B diferentes de 0. Y todo decimal periódico es una serie geométrica convergente. Escribámoslo pues como una serie geométrica. El primer término sería 2 sobre 10. Más, para calcular este sería 2 sobre 100. Más, y el tercero, 2 sobre 1000. Y así con los otros. El primer término de esta serie, A, es igual a 2 sobre 10. Y la razón común se obtiene efectuando el cociente entre dos términos consecutivos. Cancelamos este 2 con este 2. Décima de 100 es 10. Y décima de 100 es igual a 1. 1 por 1 es 1 sobre 10 por 1 es 10. Y efectivamente, R es menor que 1. Y de acuerdo con el criterio 1 del teorema, esta serie es convergente y por lo tanto tiene suma. Y la suma se calcula mediante A sobre 1 menos R. Y A, que es el primer término, es 2 décimos sobre 1 menos R. Y R es un décimo. Estas dos fracciones se reducen a 9 décimos. Y arriba tenemos 2 sobre 10. Cancelamos este medio con este extremo. Y esto es igual a 2 sobre 9. De tal modo que este número decimal infinito periódico... ...se puede escribir como la razón de dos enteros, como dos novenos. En el problema 26, también se tiene un número decimal periódico infinito... ...con un periodo de una sola cifra. Que se puede escribir entonces como... ...5 sobre 10, para esta primera cifra decimal, más 5 sobre 100. ...para la segunda cifra, más 5 sobre 1000, para obtener la tercera cifra. Y de forma similar para obtener las siguientes infinitas cifras. El primer término de esta serie, A, es igual a 5 décimos. Y la razón común R se obtiene del cociente del segundo término entre el primer término de esa suma. Y esto es igual a 5 por 10 sobre 5 por 100. Cancelamos el 5 con el 5. Décima de 10, 1. Y décima de 100, 10. Y esto es igual a un décimo. Que es menor que 1. De tal manera que, de acuerdo con el primer criterio... ...esta serie converge... ...y la suma se halla mediante este cociente. ...el primer término, dividido entre 1, menos la razón común. Y esto es igual a 5 décimos. 10 décimos menos un décimo es igual a 9 décimos. Y cancelamos este medio con este extremo. Y me queda igual a 5 novenos. Y 5 novenos es la suma de esta serie. Que es una serie geométrica convergente. Y 5 novenos... ...es la manera de representar este número decimal periódico infinito... ...como la razón de dos números enteros. Para uno estar seguro de que esto es correcto... ...pues se efectúa esa operación en una calculadora. Utilicemos... ...Maple. Y Maple arroja este número. Como da un número finito de números... ...por eso es que aproxima este aquí. En este problema número 26... ...se da este número decimal... ...periódico infinito... ...pero allí... ...el periodo es de dos cifras. Y se puede escribir de forma compacta... ...con esta rayita aquí arriba. Que significa que se repite periódicamente... ...estas dos cifras hasta el infinito. Y esto es igual a... ...para calcular la primera cifra sería... ...61... ...dividido entre... ...100... ...más... ...la segunda cifra sería... ...61 sobre 10.000... ...o sea, el segundo periodo... ...más... ...61 sobre... ...y se van agregando dos ceros. Y aquí ya quedaría... ...un millón... ...y así... ...para calcular los otros... ...infinitos términos. Esto se puede escribir también de la siguiente manera... ...o sea, en potencias de 10... ...61 sobre 10 a la 2... ...más... ...61 sobre 10 a la 4... ...más... ...61 sobre 10 a la 6... ...y así... ...y todo número decimal... ...periódico infinito... ...se puede escribir... ...como una serie geométrica... ...convergente. Aquí el primer término de esa serie es... ...a igual a 61... ...sobre 10 al cuadrado. Y la razón R... ...se obtiene... ...efectuando el cociente... ...entre dos términos consecutivos. Yo voy a efectuar el cociente... ...con los dos primeros términos. 61 sobre... ...10 a la 4... ...y esto es dividido... ...entre 61... ...entre 10 a la 2. Y esto es igual a 61 por... ...10 a la 2... ...dividido entre 61... ...por 10 a la 4. Simplificamos... ...cancelamos 61 con 61. 10 a la 2... ...y aquí me va a quedar... ...10 a la 2. Así que esto es igual... ...a 1 sobre 10 a la 2. Y esto es menor que 1. Entonces como R es menor que 1... ...de acuerdo con este segundo criterio... ...perdón, con el primer criterio del teorema... ...se deduce que esta serie converge. ...y converge... ...teniendo esta suma. A sobre... ...o sea, 61... ...sobre 10 a la 2... ...y esto es dividido entre 1... ...menos R... ...1 sobre 10 a la 2. Estas dos fracciones en el denominador... ...se reducen... ...a 99... ...sobre 10 a la 2. Cancelamos este medio con este extremo... ...y me queda igual... ...a 61 sobre 99... ...que es una fracción irreductible. Miremos a ver qué arroja Maple... ...para estar seguros de que esta es... ...la expresión como un cociente de enteros... ...de este número... ...decimal periódico infinito. Y es como el que nos dieron. Bueno, de esta manera concluye... ...la solución de los tres problemas. Hasta pronto... ...y ánimo... ...en el esfuerzo por aprender.